Así es, estamos ya de regreso. Si tienes dudas, inquietudes, al 099-684-6684. Ese es nuestro canal para comunicarnos y sobre todo para que escuches, prestes atención a esta entrevista. Hoy nos acompaña Katia Amar. Ella es especialista en marketing digital y hablaremos acerca de cómo dar inicio a nuestro negocio. Katia, buen día, bienvenida. Así somos en la radio. Hola, chicas de la rumbera. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y el placer de compartir con más negocios para que puedan digitalizar. Bueno, ¿saben qué? En los últimos meses, en los últimos días, hemos escuchado a varias personas que quieren emprender un negocio, que tienen ideas geniales, increíbles y no saben cómo dar el primer paso. ¿Tú nos puedes orientar acerca de cuál es el paso principal una vez que ya hemos conseguido la idea? Ayosa pregunta, mi querida Iris. Es excelente. ¿Por qué es importante, una vez definida la idea, saber cuál es el paso a seguir? Pues, primero, yo diría que ya teniendo claro cuál es el proyecto, primerito deberíamos ir a segmentar. ¿Cuál es esa segmentación en mi nicho de mercado? ¿Cuál es ese cliente al cual voy a atender? Y cómo mi portafolio de productos o servicios o cómo esa idea va a verse beneficiado mi cliente, mi segmento de mercado? Porque esto va a ser muy importante en la propagación de la comunicación de la empresa, tanto en medios digitales como en la página web. Y en los lugares, si es un negocio físico, también claro. Sí. Ahora, cuando hablamos de pequeños negocios, es decir, personas que tras esta crisis, tras esta emergencia, decidieron montar un negocio, muchos se preguntan, ¿lo debo hacer a través de una plataforma digital? ¿Lo debo hacer con un local? Yo creo que los locales son más complicados ahora, pero sí la venta en línea. ¿Recomiendas hacerlo primero en redes sociales y luego en una página formal? ¿O cuál es la idea, Katia? De hecho, entonces, esta comparativa siempre va a ser mucho más económico arrancar un tema digital antes de un negocio físico. En un negocio físico tenemos muchos gastos desde el propio arriendo, el local, espacios de seguridad, bueno, en fin, muchísimas cosas que se complican cuando estamos haciendo temas físicos. El digital va a ser más conveniente y, claro, yo siempre digo, y hablando en el tema digital, si una empresa quiere crecer sostenidamente con ese negocio, crear su propia página web es el primer paso y luego sí aplicar en las redes sociales. Ahora, hay un tema también importante aquí que sería validar esa idea de negocio y sí que se puede hacer antes de arrancar tu página web, validar esta idea en las diferentes redes sociales para ver si tiene trascendencia, si tiene impacto, si a la gente le gusta o cómo le gusta. A veces uno plantea una idea, pero ya cuando la pone en un test, a ver, cuando ya recibe el feedback del cliente, pues te das cuenta que de pronto tienes que darle un giro a esa idea o implementar otras cosas o cambiar la idea. Esto es importante también que haya esta flexibilidad para que hagamos este testeo de primera mano y luego sí hagamos ya el lanzamiento del negocio con una buena página web. Katia, es importantísimo. Aquí llevo, por ejemplo, algunos mensajes de nuestros oyentos y nos dicen, a ver, si yo quiero implementar mi negocio en digital, ¿debo tener, por ejemplo, ya cómo lo voy a entregar, cómo lo voy a distribuir, de qué forma voy a hacer la producción antes de lanzarme a tener algo en digital o no importa? Como te decía, siempre es importante el tema del testeo, ¿no? Incluso para miles de personas que quieran ponerse un e-commerce, por ejemplo, sería interesante que hablemos de zapatos. Voy a vender zapatos. Posiblemente yo compre, aunque no tenga nada de margen, compre incluso en la competencia, en algún proveedor, comprando por unidad para validar si es que eso va a funcionar, cuánto tiempo me demoro y todo. ¿Valido la idea? Y ahí sí, porque este es otro de los errores grandes de los emprendedores que a veces se lanzan, así sí voy a vender, entonces compran un gran stock sin validar primero si es que el producto, el modelo va a gustar, el precio está bien colocado, por eso es importante hacer este testeo antes de lanzarse. Y sí, hacerlo digital es importante. La otra es recibir asesoramiento, Katia. No lo podemos hacer solos. Siempre necesitamos de alguien que ya conoce acerca del tema, que ya tiene experiencia y que puede ayudarnos a tener esos conocimientos antes de lanzarnos al ruedo. Sí, seguro que sí, mi querida Iris. A ver, para buscar un asesoramiento, recordar que los emprendedores tienen diferentes frentes, ¿no? Desde el tema financiero, recursos humanos, ventas, logística, mercadeo, mercadeo de marketing digital, son muchos frentes, por eso emprender no siempre es fácil, ¿no? Y yo antes de buscar un asesoramiento, yo recomendaría que nos capacitemos un poco. Busquemos dónde capacitarlos en internet. Hay muchísimas fuentes gratuitas, pero hay veces que también nos podemos perder dentro de ese mar de conocimiento. Si me permiten, dentro de katiaman.com hay una academia donde ustedes pueden capacitarse para ver cuáles son los primeros pasos de digitalizarse, ver cómo crear su página web, cómo manejar el social media. Y en base a eso, ustedes ya se han capacitado, tienen esa idea. Incluso tienen más elementos de juicio para solicitar al asesor o a la agencia o al consultor qué es lo que ustedes desean, a dónde van. Porque ahí van a tener menos posibilidades de que de pronto haya frustraciones de que la persona no les entendió lo que ustedes querían o no pudieron plasmar bien esa idea. Ahora, Katia, es también perderle el miedo a la tecnología. O sea, tomemos en cuenta que hay gente que le ha tomado por sorpresa el trabajar desde la casa, el tener una plataforma digital para enseñarles a los hijos, y ahora que el negocio que quieren montar también tenga que ser a través de medios tecnológicos. Entonces, es como tener todo ahí a la mano y no saber cómo utilizarlo de forma correcta. Sí, la parte digital realmente nos ayuda mucho. Yo decía antes, y ha pasado bastante tiempo de la crisis, que esto ha sido, en vez de verlo como una crisis, una oportunidad para digitalizarse, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de crear muchas cosas, y aquí también lanzo un pensamiento disruptivo que aquellos negocios que siempre han hecho de manera convencional, con algo físico, pues se lancen a hacer algo digital. Restaurantes, gimnasios, referías, en fin, pueden girar su negocio lanzando un mismo producto, por ejemplo, a través de estas mismas asesoramiento, con el conocimiento que ustedes ya tienen, por ejemplo, de un restaurante. Habrá mucha gente que quiera, ¿cómo montar un restaurante? Y yo ya lo tengo. Entonces, puedo crear este infoproducto dando asesoría o dando cursos online desde mi propia casa, o si ya tengo un restaurante, grabarme desde el restaurante, ¿cómo pongo tu plato? ¿Cómo deben estar enseñadas las mesas? Esto en el ejemplo de un restaurante, ¿no? Entonces, el mundo digital nos abre muchas puertas para llegar no solo a la gente de nuestro sector, a la ciudad, sino al Ecuador, y ¿por qué no afuera, no? Habrá mucha gente, volviendo al tema de los restaurantes, que quiera de pronto aprender cómo hacerlo. Yo tengo ese know-how, yo tengo ese conocimiento. ¿Puedo llegar a gente de Perú, de España, Estados Unidos? ¿Por qué no? Esto es lo bueno del marketing digital. Minimiza las barreras de poder darte a conocer y puedes llegar a muchísimas más personas. El radio de acción es mucho más grande. Y esto les invito a que la gente piense diferente. Ay, qué importante es todo eso. Y sobre todo, escucharlo de un experto, saber que no es complicado, que solamente hay que dar ese pasito de correr el riesgo y decir, bueno, ya estoy embarcado, hago unas excelentes mermeladas, preparo unas pizzas deliciosas. Ahora solamente debo ver cuál es el canal adecuado para este producto que yo tengo. Así que, en resumen, para saber si es que lo escuchamos bien, Katia, primero es hacer como este pequeño sondeo de saber qué tal nuestro producto, cómo la gente lo percibe en las redes sociales, y luego ya quizás formalizarlo con una página web o también con una estrategia digital, que esa estrategia realmente es la que marca la diferencia. Sí, seguro que sí. Siempre es importante incluso adentrarse un poco este testeo para yo validar bien mi idea. Porque a veces que la gente dice, no, hice hasta la campaña en Facebook y todo más lo que las me planteé y no convertí. Pero de pronto no fue la campaña en sí, fue de que de pronto estuvo mal diseñado el producto o estuvo mal enfocado el canal de comunicación o estuvo mal enfocado el nicho. Por eso es importante también tener bien claro a quién le voy a hablar. Si son madres, si son ejecutivos, si son adolescentes. Esto es súper importante y mientras más segmentado tenga va a ser importante. Y dejarse ayudar, como tú bien decías, les invito a que se capaciten. También es importante entender el mundo digital. No es tan fácil, es decir, lanzo mi fanpage y ya está. Tenerle miedo, la capacitación te ayuda a eliminar el miedo. Porque mientras más conoces, te vas quitando el miedo. Entonces, si se equivocan igual, no importa, láncete en hacer. Hay mucha gente también que les puede asesorar. Y dentro de katiaman.com estamos también al servicio en todo lo que ustedes necesiten para lo que es digitalizar el negocio. Perfecto. Tengo ya aquí la dirección exacta, katiaman.com. Ustedes, si quieren encontrar más información, si quieren capacitarse, si quieren conocer cómo darle un giro a su negocio, pues entonces mejor si lo hacemos. Dejente que conoce y sobre todo que está en este medio de capacitar y sobre todo darnos la patadita para arrancar. Katia, muchísimas gracias. Solamente a través de la página podemos encontrarte o lo podemos hacer también con un número de teléfono. Y claro que sí, un número de teléfono, mi número celular con todo gusto, el 0987-968-317. Ahí y en la página web pueden verme igual en todas las redes sociales que estoy activando. Perfecto. Te comprometemos para tenerte nuevamente con un tema específico ya para aquellos que ya se inscribieron, se capacitaron y ahora necesitan dar el siguiente paso. ¿Te parece? Sí, sí, claro que sí. Dentro de marketing digital es un mundo que cada vez se amplía más. Es como desarrollar tu página web, como subir al SEO, redes sociales, Facebook. Con lo que ustedes necesiten, estoy a las órdenes siempre para empoderar a los negocios. Ahora más que nunca debemos hacer patria y no dejarnos amilanar. Hay mucha gente que ha perdido incluso el trabajo y es una oportunidad para, ¿por qué no montar un nuevo negocio digital? Vale la pena. Perfecto. Muchísimas gracias, Katia, que tengas un lindo inicio de semana. Nosotros hacemos una pausa. Estás escuchando Así Somos en la Radio. Esto es La Rubera. Ya volvemos.